Buenas fermosas pimpollins son Gigi que me talega en esta ocasión traemos el capítulo 1 pues bueno antes de empezar comentaros que realmente no estoy segura de si podré subir completo el capítulo 1 porque aunque sea uno es largo así que bueno a ver qué pasa vale y aparte de eso deciros de que es imagino ahora ya estaréis viendo la pantalla del vídeo y hay una opción que pone juega la versión más 18 pues no esa no va a ser la que juguemos jugaremos la gratuita porque la más 18 es de pago y por lo cual no hay escenas pervertidas vale porque en la más 18 obviamente hay escenas pervertidas y se creo que se considera un erógen pero no este no es el que os traigo os traigo el gratuito y bueno pues vamos a ver qué pasa en un principio pues se supone que somos un pobre chico que mágicamente pobre entre comillas aparece pues en una cama pues con una chica que no conoce y parece ser que no recuerda nada y encima esta chica es bastante extraña así que bueno vamos a averiguar qué secretos tiene nuestra vecina y qué final vamos a sacar porque hay tres el final malo es el final normal y el final bueno y bueno vamos a ver qué tal allá vamos lentamente abro los ojos y me encuentro acostado en una cama que no es la mía es en una habitación que no reconozco mi cabeza está dando vueltas donde estoy que es este lugar como llegué aquí intento pestañear un par de veces para tratar de que cese el dolor pero mi cuerpo no responde del todo bien 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 ¿Qué opción damos? Hombre, la pregunta adecuada sería en dónde estoy, pero... Tener en cuenta Lujerita que va de ropa... Pues bueno, vamos a ver qué nos dice dando la primera opción. ¡Qué chica más linda! La bella chica se sonroja y desvía un poco su mirada. ¡Arigato! Gracias, Seijuro. Siempre tan gentil. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Sinceramente no recuerdo su rostro, ni recuerdo esta habitación. ¿Qué está pasando aquí? La chica me observa con una mirada llena de sentimientos encontrados. Su mirada describe tristeza, pero al mismo tiempo está llena de felicidad. Mi nombre es Nanase. Mi nombre es Nanase. Soy tu vecina. Estuviste inconsciente durante siete años. ¿Qué? ¿Vale? Los médicos ya no tenían esperanzas de que volvieras en sí. Pero jamás me di por vencida. Me rehusé a abandonarte. Nos conocemos desde que estabas en la secundaria. Para ese entonces yo era tan solo una niña. Pero siempre estuviste para mí cuando lo necesitaba. Y esto era lo mínimo que podía hacer por ti. Sus palabras suenan sinceras, pero... Realmente no recuerdo nada. Y no recuerdo la forma de decírselo sin herir sus sentimientos. ¿Debería confiar en ella? ¿Estaría diciendo ella la verdad? Nanase... ¿Qué fue lo que me ha ocurrido? ¿Cómo terminé en esta situación? La cabeza me duele cada vez más y más de tantas preguntas que se me ocurren para hacerle. A duras penas puedo moverme un poco. No sé si... No sé ni por dónde empezar. Desde que te conozco te has criado prácticamente solo. Y a pesar de todo... Desde que eras pequeño siempre has sido un chico muy fuerte. Hace siete años he visto un accidente muy grave cuando saliste a caminar una noche y perdiste la conciencia. Nadie me supo explicar exactamente qué fue lo que sucedió. Pero no te preocupes. Tú, Nanase, siempre ha estado aquí para ayudarte y así seguirás siendo. Siendo por siempre. ¿Mi Nanase? ¿Acaso seremos novios o algo por el estilo? Nanase se sonroja y desata una gran sonrisa en su rostro. Así es, Seijuri. Perdón, Seijuro. Ahora que has despertado... Vamos a pasar el resto de nuestra vida juntos y felices. Esta chica me da cada vez más dolores de cabeza. Pero es linda. Eso no puedo negarlo. A ver, ¿qué debemos decirle? Espera, aún tengo muchas preguntas que hacerte. Esto debe ser un sueño. Un sueño hecho realidad. Esto debe ser una pesadilla. Por favor, pellizcame. Pues realmente se supone que aún tiene preguntas por hacer. Ay, seguro que para muchas personas sería un sueño hecho realidad. Por ahora. Pues bueno, en un principio le dará la primera opción. Espera, aún tengo muchas preguntas que hacer. Lo entiendo, querido Seijuri. Bueno, tenemos todo el tiempo del mundo para responderlas, ¿verdad? Nanase se ve muy emocionada por esto. No sé si será algo bueno o algo malo. Mediante pasan los minutos, lentamente voy recuperando la movilidad de mi cuerpo. Supongo que al estar tanto tiempo en cama, me va a costar recuperar la costumbre de moverme. Puedo empezar a mover mi cuello y mi cabeza. Noto que mis hombros y mi espalda comienzan a querer levantarse, pero... ¿Qué? Nanase, ¿qué es esto? Al mover mi cabeza, levantándome hasta donde puedo, miro hacia el resto de mi cuerpo acostado y noto que... ¡Mis muñecas están amarradas! ¡Maldita, suéltame de inmediato! Agradezco tu tierna hospitalidad, pero... Esto no será mucho. ¡Ah, sí que eres una aficionada al bondad! Buah, ¿qué debemos decirle? ¡Qué mal! Yo creo que si le hablamos en plan con la primera opción, es capaz de enfadarse, ¿no? Creo que mejor le digo la segunda, me da un poco de miedo, Nanase, lo siento. Intento calmarme lentamente, a pesar de la incómoda situación. Agradezco tu tierna hospitalidad, pero... Esto no será mucho. Lo siento, Seyuro. Fue por tu bien. Pensé que si algún día despertabas y yo no estaba aquí presente, entrarías en pánico y escaparías. Tenía mucho miedo. Entiendo, aunque es una medida un tanto extrema, ¿no? Nanase parece una chica muy buena y tierna. Seguramente tenga razón en lo que dice. Al escuchar mis palabras, se sonroja un poco. Perdón, a veces no sabía cómo actuar ante la situación. O cómo ibas a reaccionar al despertar y enterarte... Enterarte todo esto. Hice todo lo que pude. Gracias, Nanase, de verdad. Debió haber sido muy difícil todo esto para ella sola. Intento mover mis brazos y manos de a poco, cada vez con más fuerza. ¿Podría soltarme ahora, por favor? Creo que ya estoy en condiciones de moverme y levantarme. Sí, claro. Nanase me quita las ataduras de los brazos que están agarradas a la cama. Todavía no puedo comprender del todo por qué tomó una medida tan drástica. ¡Listo! Me encarga de hacerte masajes en tu cuerpo y el tratamiento necesario. Tal como me indicaron los médicos para que tus músculos se mantengan a pesar de la falta de movimiento. Estarás como nuevo muy pronto. ¿Masajes por todo el cuerpo? Sí, por todo el cuerpo. Tienes una piel muy suavecita, seguro. Esto suena un poco extraño, pero una sesión de masajes con esta chica no suena para nada mal después de todo. Gracias, Nanase. Se siente bien estar en movimiento de nuevo. Me levanto lentamente de la cama, intentando mantenerme estable. A pesar de que me cuesta un poco, se nota que Nanase ha hecho un gran trabajo. Aunque quizás sus formas de cuidarme son poco convenientes o un poco extremas. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Perdón, le he puesto la voz de Nanase. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Sinceramente sigo muy confundido con todo esto. Todavía no sé si confiar del todo en ella o si todo lo que me ha contado es cierto. Pero al menos intentaré sacarme un par de dudas ahora que me siento un poco mejor. Claro que sí, Seijuro. Tu Nanase está para todo lo que necesites. Se la ve muy feliz al decir esto. Casi tanto que me incomoda un poco. ¿En dónde estamos? Mis recuerdos todavía no son de lo mejor. Pero estoy seguro que este no es mi hogar. Perdón, entre tanta emoción me olvidé por completo de esta parte. Estamos en mi casa. Mis padres se mudaron de la ciudad poco después de tu accidente. Así que fue el lugar perfecto para traerte a hacer tu recuperación. ¿Los médicos estuvieron de acuerdo con eso? Nanase se sonroja un poco. Sí, claro que sí. ¿Acaso crees que te traerías aquí sin su permiso? No suena demasiado convincente al decirlo. Pensé lo mismo. Pero si en tantos años no me hizo nada, supongo que no tiene malas intenciones después de todo. ¿Y mi casa? Por lo que recuerdo, vivimos a pocos metros de distancia. Quizás podría volverme para descansar allí y no ocasionarte más problemas. No te preocupes por eso, querido Seijuro. Todo está bajo control. Puse tu casa en venta unos meses después de tu accidente. ¿En serio? Con el dinero que hicimos me encargué de comprarte mucha comida, ropa, algunos medicamentos. Y terminé de decorar esta casa donde vamos a vivir juntos. ¡Segúy! ¿No es genial? Ok, esto es algo inesperado, pero supongo que podríamos llevarnos bien. Y recién ahora se te ocurre contarme todo esto. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Eres una inconsciente! Vale. Nanase, ¿qué has hecho? Pero realmente yo no me atrevo a decirle eso. La última opción. Tiene pinta de que si se lo digo, me manda de paseo. Sí, la primera opción es que ya no tiene dónde vivir, se supone, ¿no? John tiene que recuperarse que estuvo en coma siete años, ¿eh? Bueno, pues le dile la primera a ver qué pasa. Esta chica no deja de sorprenderme, pero es buena y atractiva. Después de todo, es todo lo que podría desear de una mujer. Ok, esto es algo inesperado, pero supongo que podríamos llevarnos bien. Voy a tomar esto con calma y de la mejor forma posible. ¿No tiene sentido hacerme problemas por esto ahora? Por supuesto que sí, cariño. Estuve planeando todos estos años cada detalle. Para que tengamos la mejor vida posible juntos. Estoy tan feliz. Y dime, ¿cuál es el plan ahora? Hoy es un día muy especial. Tenemos que festejar tu regreso. ¿Festejar? Apenas me acuerdo de quién soy. No tengo casa, ni dinero. Y mi cuerpo definitivamente va a tomar un buen tiempo en recuperarse del todo. Pero bueno, no me va a venir mal distraerme un poco. Primero, vamos a darnos un buen baño. Oh. Luego podríamos jugar algunos de esos videojuegos que tanto te gustaron siempre. Me volví bastante buena durante todas esas horas y horas que me la pasé cuidándote. Y por último. Te voy a preparar una rica cena con mis mejores ingredientes. Y lo dice con esa cara. La verdad es que viendo esa cara solo le falta en su mano que está ahí abajo a la izquierda un cuchillo. Con esto último, ¿qué dice? Su sonrisa se agiganta más de lo normal. Ya no sé qué esperar de esta chica. Aunque su plan no suena para nada mal. Eso suena muy bien, Anase. ¿Me ayudarías a ir hasta el baño? ¿O prefieres ir tú primero? No, no, no. Nada de eso. Vamos a ir los dos juntitos. Te bañé tantas veces cuando estabas inconsciente. No me va a molestar en absoluto hacerlo mientras estás despierto. ¿No crees? Anase me guiña el ojo con una expresión pícara en su rostro. La cara se me pone roja de la vergüenza. ¿Qué? No podemos hacer eso, Anase. De acuerdo. Pero voy a necesitar que me flotes la espalda. ¿Estás loca? Dame una toalla que yo mismo me voy a encargar. La segunda opción me causa demasiada curiosidad. La primera parece la típica en plan diciéndolo para no sonar borde y la última es directamente borde. Así que la segunda, ya sabéis que yo siempre voy por las opciones más llamativas. Así que bueno, vamos a ver qué nos dicen Anase. No voy a negar que mi vecina luce muy pero muy sexy. Tiene unas piernas largas y torneadas, un hermoso cabello rubio y dos buenas razones para verla sin ropa. Sinceramente, la oportunidad de compartir un baño con una chica así es algo con lo que solo podría haber soñado hace algunos años. Además, voy a necesitar toda la ayuda que pueda para estas cosas. De acuerdo, pero voy a necesitar que me frotes la espalda. Inmediatamente, Anase se pone más alegre de lo normal. ¿Debería sentirme bien con esto? Claro que sí, seguro. Te ya lavaré de pies a cabeza. Cada vez que lo hago se vuelve más divertido y esta vez hasta vas a estar consciente cuando lo haga. Es cierto, ya lo hemos hecho muchísimas veces, pero nunca estuve consciente de eso. ¿Me ayudas para ir hasta el baño? Claro que sí. Felizmente, Anase me ayuda a levantarme y me acompaña hasta el baño. Una vez en el baño, nos sentamos juntos a la bañera con el agua caliente que, por lo que veo, ella ya tenía preparada. Lentamente, Anase comienza a quitarme la ropa. Espera, Anase. Yo no, no, yo puedo con esto. No te preocupes. Una parte de mí está muerta de la vergüenza, pero mi instinto me dice que simplemente me dejé llevar. Anase se ve muy feliz y cómoda haciendo esto. Anase acerca lentamente su cara a la mía, para luego acercarse a mi oreja y susurrarme. Tranquilo, Seijuro. Deja esto en mis manos. Estoy rojo como un tomate, pero algo en el tono de voz de Anase me genera cierta intranquilidad. Ok, pero por favor, tráeme una toalla. Anase me da un poco de vergüenza que veas mi... Anase me interrumpe con una leve risa simpática. No hay problema. No hay nada que temer. No sería la primera vez que... Ella, aún con su ropa puesta, se levanta y me alcanza a una toalla para poner en mi cintura. Gracias, Anase. Ahora, cierra los ojos. Anase se pone roja como un tomate. Toda la calma que tenía hace un rato parece haberla perdido. Cierra los ojos por un instante. ¡Listo! ¡Puedes abrirlos! Al abrir los ojos, Anase se encuentra cubierta por una pequeña, muy pequeña y delgada toalla. Puedo apreciar su cuerpo mejor que nunca. Realmente es una chica muy bella. Pero probablemente le haya dado un poco de pena mostrarse tan de repente. No puedo expresar palabra alguna después de verla así. ¿Qué debemos decirle a Anase? Anase, te ves hermosa. Puntitos suspensivos. O, para la próxima, espero no tener que cerrar los ojos. Ay, ¿por qué me ponen las opciones que más me llaman? Vale. Pues la verdad, sepa dónde acabará esto. Y si acaso tenéis dudas, no vais a ver el final feliz. En el sentido en el que creéis. Bueno, a ver, ¿qué debemos decirle? La verdad es que la última me parece muy puerquis. Muy porquiña. No la vamos a decir. Así que diré la primera. Puntitos suspensivos es sosa. Realmente con el lacito en la cabeza se ve guapa. Anase, te ves hermosa. Se pone roja como un tomate. Pero a su vez, noto una felicidad abrumadura en su rostro. ¡Paca! ¡No digas esas cosas, tonto! Anase vuelve a acercarse a mí. Con un balde lleno de agua y un jabón. ¡Ahora volteate así! ¡Te puedo lavar! Anase comienza a frotar mi espalda con el jabón lentamente. ¿Cómo se siente, Seijuro? Se siente muy bien, Anase. Y todavía no has visto nada. ¿Qué quiere decir con esto? Sus manos sobre mi cuerpo se sienten tan bien que ya casi no puedo ni pensar. Anase apoya sus pechos sobre mi espalda, a pesar de tener una toalla cubriéndolos. Debido a su gran tamaño, se sienten muy suaves. Lentamente comienza a recorrer mi pecho con su mano derecha, hasta llegar a mi entrepierna, por debajo de la toalla que me cubría. Nanase... Nanase... No puedo pensar en otra cosa más que en su cuerpo en estos momentos. ¿Te sientes bien, mi querido Seijuro? Claro que sí, me siento genial. Nanase desliza su suave mano por todo mi miembro. Se siente demasiado bien, no puedo evitar ponerme duro como una piedra. Te noto más feliz de lo normal. Lentamente comienza a besar mi cuello. ¿Te gustan mis besos, Seijuro? Nanase... Sigue... Sigue así. Nanase se detiene a los pocos segundos y me susurra al oído. Quédate quieto, Seijuro. Tu nanase te va a hacer unos masajes. Voy a hacer que mi adorable vecino se sienta bien. Si esta chica sigue así, definitivamente me va a hacer sentir mejor que nunca. Nanase detiene sus besos lentamente. Se levanta rozando sus suaves pechos contra mi espalda y se arrodilla delante mía. ¿Qué ocurre, Nanase? Tú simplemente disfrutas, Seijuro. Nanase se quita la toalla, descubriendo sus pechos lentamente. Se ve más grande de lo que parecían estando cubiertos. Realmente son preciosos. Ella se quita la toalla que llevaba cubriéndome. No sabes cómo esperaba poder hacer esto. Seijuro, ¿qué hacemos ahora? Pues no, no vamos a continuar. Pues cortaré aquí el vídeo y, como os imagináis, lo voy a dividir para haceros sufrir. Por cierto, ya esto no. Se da saltar este lado. Seijuro, termina con esto pronto. Te estaré esperando en el living para jugar un rato. Nanase se levanta y sale de la habitación. Termino de bañarme sin dejar de pensar en lo que acaba de pasar e intento levantarme lentamente para irme. Me coloco un par de prendas y me levanto. Al principio me cuesta un poco, pero después de lo que me acaba de hacer esa chica... Creo que podría mover una montaña por mí mismo. Lentamente me dirijo hacia el living, donde me dijo que me esperaría. Las luces estaban tenues al llegar a la sala las prendo. Nanase estaba esperándome, acostada en el futón de su living. Una pequeña toalla cubría su entrepierna. Y sus dos pechos estaban ligeramente cubiertos por dos de los controles de mi consola de videojuegos favorita. Es cierto, ella mencionó que íbamos a jugar videojuegos más temprano luego de bañarnos. ¡Esto es como un sueño! Ven, Seijuro, vamos a jugar un rato antes de la cena. Me acerco al futón donde ella reposaba y me siento en él. Ella se levanta, comienza a besarme nuevamente el cuello. De una manera que pareciera que supiese que me vuelve loco. Y me habla nuevamente en tono casi de susurro. Agarra un control, ¿quieres jugar? Mi cara debe de seguir al rojo vivo. Esta chica sí que sabe cómo provocarme. Claro que sí, Nanase. De verdad me sorprendiste. Te lo dije, te he vuelto, me he vuelto muy buena en los juegos que más te gustan en todo este tiempo. Estaba esperando el día en el que pudiese desafiarte. Su cara vuelve a su habitual sonrisa pícara. Yo no sé qué pensar de esta chica, pero... Jamás me podría negar a un desafío. Pues bueno, como parece que está interesante, continuaré un poco más. A ver, ¿qué le debemos decir? No te creo nada. A mí, nadie me gana. Lo prometido es deuda. Empecemos ya. ¿Estás segura que quieres jugar así tan ligera de ropa? Pues, ¿qué opción? La primera, diría. Lo prometido es deuda. Empecemos ya. ¿En serio? ¿Alguien le diría eso, Nanase? La tercera opción. Yo creo que nadie se le diría la tercera opción. Pues bueno, le diré la primera. Esta chica no deja de provocarme. No solo me espera tan ligera de ropa luego de bañarnos, sino que ahora insiste con que me va a ganar en mis juegos favoritos. En verdad que llevo muchos años sin jugar, pero... No voy a dejar que me humille así. No te creo nada. A mí, nadie me gana. Em... Bueno, Seiyura. No te lo tomes tan en serio. Yo solo quería jugar contigo. Ahora vas a ver. Nanase se ve un poco ofendida, pero con mucha energía para jugar. Lentamente se levanta y sin demostrar demasiada preocupación por tener sus partes nobles al descubierto, prende la consola y me alcanza un control de una manera casi brusca. Bien. Nanase se sienta muy pegada a mí y comenzamos a jugar al Ultra Bass Brother. Un juego de peleas competitivo donde siempre me fue muy bien. Elijo a mi personaje favorito. Una chica de cabello largo y rubio, con grandes pechos y ropa bastante sugerente. Un momento, ahora que lo pienso, es bastante parecida a Nanase. ¿Será solo una casualidad? Nanase por su parte elige otro personaje femenino, pero en este caso uno de aspecto más violento, casi psicóptico. Su especialidad es el uso de cadenas y láticos como armas. ¿Debería asustarme un poco por su elección? ¡Ahora vas a ver, Seijuro! ¡Ahora vas a ver, Seijuro! ¡Te voy a hacer pedazos! Creo que se toma esto de los juegos competitivos muy en serio. Veo que estás muy confiada. Empezamos el primer round y para mí, sorpresa, ella es muy buena agarrando el joystick. Pero eso no es lo que más me preocupa, sino las cosas que grita mientras juega. ¡Vas a ser completamente mío, Seijuro! ¡Te voy a atar, encadenar y torturar hasta que seas todo mío! ¡Mío, mío, mío! Espero que solamente esté compenetrada con el personaje y no esté hablando en serio. Vaya, te lo tomas muy en serio, Nanase. ¡Me has ganado el primer round! Ella sonríe de una manera extraña al terminar de vencerme. Sinceramente, esto es como un sueño. Tener una chica así a mi lado, jugando casi sin ropa. Aunque de a momentos parece estar totalmente loca y demasiado obsesionada conmigo. Casi como si fuese un objeto. ¿Es acaso mi vecino una yandere? Continuamos jugando por un buen rato más, hasta que de repente ella pone pausa y me abraza. Puedo sentir nuevamente la suavidad de sus pechos chocando contra mí. Espérame aquí un momento, Seijuro. Iré a preparar nuestra cena, ¿sí? Claro, gracias, Nanase. Ella se levanta del futón y se dirige a la cocina. Mientras tanto, me quedo jugando un rato más. Luego de un rato, escucho su voz desde el comedor. Seijuro, ven al comedor. La cena está lista. Me dirijo hasta el comedor. Nanase está esperándome de pie sin ropa, usando tan solo un pequeño delantal de cocina para cubrirse. Vale. La mesa está repleta de comida y bebidas que lucen deliciosas. Hay carne, arroz, pescado, cerveza y hasta un lujoso vino. Todo un banquete. Se ve que se le da muy bien eso de cocinar. Todo luce muy rico, Nanase. No seas timid y siéntate, Seijuro. Vamos a disfrutar de nuestra primera cena juntos. Nanase sonríe y me invita a sentarme. Mientras me acomodo lentamente en la mesa, con mi cuerpo bastante más recuperado luego del relajante baño, los masajes de Nanase y la sesión de gaming. Mi hermosa vecina me sirve un poco de cada plato que se nota que ha cocinado con mucho cariño. Adelante, Seijuro. Te preparé todo esto para tu bienvenida. Debes estar hambriento después de todo lo que pasaste. Para ser sinceros, Nanase puede aparentar ser una chica un poco inestable emocionalmente. Un tanto demente y obsesionada conmigo de a momentos, pero eso no quita que me haya cuidado todo este tiempo. Realmente no veo malas intenciones en sus actos y a su tan corta edad. Tomo responsabilidades de otra chica no hubiese tomado jamás. Sí, quizás cometió algunos errores, pero debería de estar agradecido de por vida por todo lo que hizo por mí. Además, nadie podría dudar de su belleza y esos enormes pechos que tiene. ¿Qué estás pensando? ¿No te gusta lo que he cocinado? No te distraigas tanto mirándome los pechos que se te va a enfriar la comida. No, para nada, no estaba. Todo está. Esto se ve muy delicioso. ¿Quieres que te dé de comer en la boquita? No, solamente estaba pensando que en que esto estoy muy agradecido de todo el tiempo y el esfuerzo que has invertido en mí cuidando. Realmente no sé cómo agradecértelo. Nana se sonríe de sobremanera al escuchar estas palabras. Se la nota muy emocionada. Nada de agradecimiento, Seijuro. Soy feliz sabiendo que estás bien y conmigo. El rostro de Nana se torna se torna un poco preocupado. ¿Qué ocurre? Es que me estaba preguntando si realmente te quieres quedar conmigo. Sería muy feliz si me dijeras que sí, pero no puedo obligarte a hacerlo. Claro que sí, Nana. nace. Después de todo puedo soportar que mi vecina sea un poco yanderoi. Después de todas las cosas buenas que hizo por mi bien, ¿no? Mi Seijuro, estoy muy feliz. Ahora disfrutemos de nuestra cena. Que luce de la medianoche que luego de la medianoche nos tocan un par de rondas de ejercicio. Luego del gran banquete, Nana se me toma de la mano. Acompáñame, Seijuro. Nana se me lleva directo a la habitación. Una vez en ella, Nana se me observa con una seductora mirada y comienza a sacarse su ropa. Poco a poco se acerca cada vez más a mí. ¿Te gusta lo que ves, Seijuro? Te ves realmente bien, Nana se. Nana se luce realmente hermosa sin ropa. Lentamente, ella comienza a sacarme la ropa hasta dejarme sin nada. Y se acuesta sobre la cama sin sacarme esa mirada de encima. Ven, acércate, mi Seijuro. Y bueno, otra escena que no vamos a ver. Seijuro, ¿qué hacemos ahora? puede saltar la escena. Tuvimos sexo por varias horas. Es bueno saberlo. Supongo que esta clase de ejercicios es la mejor para recuperar forma. Y si así comienza el primer día del resto de mi vida, no puedo ni intentar imaginar todo lo que me espera junto a ella. Mi vecina la Yandere. capítulo 1 fin. Capítulo 2 próximamente. ¡Sigui! Y hemos sacado el final bueno a la primera. Y como no es tan largo como pensaba, os voy a poner los otros dos finales que ya tengo sacados. a ver. Está en galería. Aquí están. ¿Veis las caras? En fin. Sacamos el final bueno, el final neutral y el mal final. Final malo. Veremos el neutral, ¿vale? Mientras me acomodo lentamente en la mesa con mi cuerpo bastante más recuperado luego del relajado baño, los masajes de nanase y la sesión de Gaimeng, mi bella vecina me sirve un poco de cada plato que se nota que ha cocinado. Adelante, Seijuro. Te preparé todo esto para tu bienvenida. Debes estar ambiento después de todo lo que pasaste. Creo que aún sigo un poco confundido con toda esta situación. Nanase parece ser una chica muy buena y tierna. Además de que es hermosa y tiene un cuerpo increíble. Prácticamente algo que hasta ahora solo podría haberme ocurrido en un sueño. Pero al mismo tiempo, toda esta situación se me hace repentina e incómoda. Tengo más preguntas que respuestas y no sé cómo podría reaccionar ella al enterarse de lo que pienso. Nanase se ve demasiado obsesionada conmigo de a momentos, como si su vida dependiera de estar conmigo. Es mi vecina una yandere. ¿En qué estás pensando? ¿No te gusta lo que he cocinado? No te distraigas tanto mirándome los pechos, que sé que se te va a enfriar. No, para nada. Todo se ve muy delicioso, pero... El rostro de Nanase se torna preocupado. Pero... Toda esta situación aún me resulta demasiado extraña. Entiendo que hayas tenido la dedicación de cuidarme todo este tiempo y realmente lo agradezco. Eres una chica muy hermosa, amable y realmente sabes cómo hacerme sentir bien. Pero creo que necesitaré de un poco de tiempo a solas para pensar y recapacitar todo lo que me ha ocurrido y cómo seguir mi vida de ahora en además. Su mirada se muestra un poco triste después de escuchar mis palabras. Creo que no había forma alguna de que esto le cayera bien. Se lloró, querido. Entiendo perfectamente tu situación y por más que me haga doler mucho. Si no te quieres quedar conmigo tampoco voy a poder obligarte. Después de todo no parece la clase de Yandere que me asesinaría si no hago lo que quiere. No quise decir eso, solamente necesito recapacitar un poco. Al menos podrías quedarte para la cena. La mirada dulce de Nana se hace que no me pueda negar. Claro que sí, esto se ve demasiado bien como para no disfrutarlo. Además, sé que te has esforzado mucho en hacerlo. Disfrutamos juntos de la cena y unos minutos antes de la medianoche decido que es momento de partir. Espero que hagas lo que hagas tomes el camino correcto. Tu vecina siempre estará apoyándote hagas lo que hagas y espero que nos podamos volver a ver pronto. Sus ojos se llenan de lágrimas. A pesar de aceptar mi decisión, sé que en el fondo ella no está nada feliz por esto. Gracias por todo Nanase. Espero que algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Final neutral. Intentarlo de nuevo y obtener el final. Bueno, pues no, ya lo hemos obtenido. a la primera. Pues a ver, galería y ahora vamos a hacer el final. Bueno, ups, lol. Aquí está. Después os enseñaré las imágenes si queréis. Vamos a ver el final malo. Mientras me acomodo lentamente en la mesa con mi cuerpo bastante más recuperado luego del relajante baño, los masajes de Nanase y la sesión de gaming mi obsesiva vecina me sirve un poco de cada plato. Adelante Seijuro, te preparé todo esto para tu bienvenida. Debes estar hambriento después de todo lo que pasaste. Es cierto que Nanase me ha tratado muy bien y ha cuidado de mí todo el tiempo, pero hay varias cosas de ellas que aún no me cierran. ¿Qué me ha pasado en el accidente que me mencionó? ¿Realmente fue un accidente? ¿Por qué decidió vender mi propiedad sabiendo que quizás algún día iba a despertar? ¿Por qué me tenía atado a su cama? Está bien que a su corta edad se cometan errores, pero tiene actitudes muy sospechosas que me hacen creer que realmente es una Yandere y no de esas con las que me gustaría pasar el resto de mi vida. Es bella, sí, tiene un cuerpo asombroso, es verdad, pero tengo que encontrar la forma de liberarme de ella lo antes posible. Antes de que se torne un verdadero problema. ¿En qué estás pensando, Seijuro? Se te ve, se te va a enfriar la comida. Uy, esa cara de mala leche. El rostro de Nanase se vuelve un poco más terrible de lo normal. Pero por otro lado, después de tanta actividad el día de hoy, tengo un poco de hambre. No, no es nada. Voy a comer algo para que no sospeche, pero en cuanto se haga de madrugada, voy a intentar escapar de aquí como sea. No sé a dónde podría ir, pero esta chica es demasiado inestable y peligrosa. Empiezo a probar algunos bocados de la comida que sirvió Nanase en mi plato. No luce para nada mal. Pero lentamente comienzo a notar un sabor extraño en ella. Buen provecho, se lloro. Ni bien me dice esas palabras, la cabeza me empieza a dar vueltas y lentamente mi visión se desvanece. Creo que me voy a desmayar. Me duele la cabeza, no veo absolutamente nada. No siento movilidad alguna en el cuerpo. Siento una especie de déjà vu en esta situación. Lentamente logro abrir los ojos. ¿Acaso estoy atado? Nanase se aparece frente a mí con un látigo en sus manos. Mis manos y piernas están amarradas. Todas las puertas de la habitación están cerradas. Las ventanas también. Nanase ¿qué ocurre? Yo no soy ninguna tonta, Seijuro querido. Todo este tiempo te has querido escapar de mí. Me has tratado mal. Y yo solo he intentado dar lo mejor de mí para que estemos juntos. Por siempre. Siempre tuve el presentimiento de que algo así podría terminar pasándome algún día. Pero Nanase eso no es cierto. Claro que sí. lo he notado en tu mirada todo este tiempo. Así que decide poner un par de medidas de sedantes para caballos en tu comida. No te atrevas a mentirme. Confirmado. Mi vecino es una yandere y de las peores. Ahora vas a ser mi esclavo sexual. Por siempre. Fin vaca y nos dicen vaca genial. Inténtalo de nuevo ya. Pues bueno la verdad es que yo pensaba que duraba más por lo que había visto pero parece que no. A las imágenes que os había dicho está enfadada. Feliz llorando la verdad es que comentando el juego espero con ansias el siguiente capítulo ha estado bastante interesante demasiado interesante y realmente visto lo visto el final bueno entonces tendrá que seguir con ella ¿no? ¿Qué podrían poner en el siguiente capítulo? Aquí están las miradas asesinas y estas dos imagino que serán sí las versiones de pago que os digo yo que no no voy a subirlos pues bueno espero que os haya gustado el capítulo espero que os haya gustado ver y conocer a nanase chan y bueno esperando el siguiente capítulo la verdad es que me ha sorprendido porque está en inglés y en español y os dejaré la descripción por si queréis jugarlos totalmente gratuito excepto si queréis ver la versión más 18 que esa sí es de pago así que si queréis jugarlo y probar otras decisiones os invito a hacerlo descargar el juego y probarlo porque ha sido interesante y bueno encima las las voces la voz de nanase que también lo decía en japonés y eso tenía su propio toque no sé si algunas de las veces que hablo yo lo bueno intentaba cuando le daba los globitos de que eran su conversación no hablar por si acaso decía algo y bueno ya me diréis qué os parece qué os ha parecido nanase chan si os ha caído bien y si deseáis como yo el siguiente capítulo y bueno muchísimas gracias por ver hermosos pimpollins e de y calogo chan